Hola, buenas. Estoy de negro porque ha muerto la coherencia. Hoy. ¡Ay, viboreando! El planeta. No unos pedazos, unos lugares. No. El planeta me ha enviado el live. En donde Clovis anuncia que no va a volver a la obra de Maripi. Con un sinnúmero de comentarios, a menos por demás. Y en ese live, lamentablemente, murió la coherencia. Pero, aquí estoy para revivirla. Hay muchas personas que de primera intención dicen, ah, ya basta. Ya se acabó la casa. Esa es la frase que más me llama la atención. Porque usan, ya se acabó la casa. Sin embargo, siguen actuando exactamente igual que cuando estaban en la casa. Entonces, para una persona, porque hay muchas personas que pueden decir, sí, sí, la primerita es Maripili. Ok, es tu opinión, cool, y es posible. La realidad es que dos cosas. Dejen de utilizar el ya se acabó la casa como que ya las personas no pueden volver a hacer o decir ciertas cosas. Establecemos de primera intención que la casa de los famosos es un reality show. En donde las personas enseñan cómo son. Me pregunto yo, ¿cómo decir se acabó la casa afecta positivamente en algo? Porque la persona va a seguir siendo como es. Y eso aplica tanto para Maripili como, por ejemplo, para Leska. O sea, no podemos utilizar el se acabó la casa en contra de Maripili, pero entonces utilizarlo a favor de Leska. Ya estoy dando, mira, pinceladas de coherencia. Pero aquí falta coherencia como loco, porque aún está muerta y tenemos que traerla a la vida. Empecemos. Este live, la realidad es que fue bastante largo. Yo lo que hice fue, esto es como un compendio para quitarle la repetición de un montón de cosas. Empezó como inocentón. Ella empezó a hacer el live, no sé, para hablar de qué. Y de repente, Clovis se une. Necesito que estén bien pendientes, por ejemplo, del body language de Clovis. Como quiera, yo voy a puntualizar las cosas que yo quiero que ustedes noten, etc. Y otra cosa que hay que súper notar, que también las voy a puntualizar, es el nivel de cosas contrarias que se dijeron en ese live. Por ejemplo, el más coherente aquí era Clovis, debo decir. Pero entonces, él decía una cosa, y entonces ella empezaba a tratar de tirarle a Maripil y a Romés, ta, ta, ta. Y entonces se iba básicamente en contra de lo que había dicho Clovis, que ya era. Eso una, pero vuelvo, entonces vamos a ir por partecita. Otra cosa es que hay mentiras. Hay mentiras, y tengo la manera de enseñarles de que son mentiras. ¿De parte de quién? Bueno, pues ya lo vamos a ver más adelante. Yo creo que vamos a empezar esto bien veloz porque se va a tardar, se va a tardar. Vamos a empezar. Sí, saludos a Puerto Rico. Qué rico Puerto Rico. La verdad que es la segunda vez que voy yo. ¿Tú cuántas veces has ido? Yo había ido, ya había ido un par de veces, hace como dos años atrás. Y esta vez volví. Lo que pasa es que, claro, no visitamos las playas, no fuimos a pasear. Pero tenemos que volver para disfrutar de las playas de Puerto Rico y para pasear por allí. Lo bueno es que comimos fongo y me encantó. ¡Luis Antonio! ¡Qué bello! Mi amor, gracias, gracias por hacerme parte de tu desfile. Lo peor es que yo llegué para ver a mi novio desfilar. Y le robaste el esprillo. Terminé yo desfilando. Sí, gente, ahí, por ahí están diciendo que Alexia quiso modelar a la fuerza y no. De hecho, yo le invité ahí a que me acompañara. Se alargó por la lluvia que estaba lloviendo, el desfile, obviamente no le iba a dejar que se mojara. Y la metí a los... ¿Qué era? Camerino. Los camerinos. Como una bodega. Al backstage. Y saludó a Luis y al otro chico que no me acuerdo cómo se llama. Y le invitaban a modelar. Y obviamente quisimos que todo se hiciera ordenadamente. Pidiéndole permiso a la persona que organice el evento. Y autorizaron. Y yo le dije que se sentía feliz modelando. Y me dijo que sí. Es que yo llegué y me dice, ¿cómo es que no me dijeron que Alexia iba a venir a Puerto Rico? Es que yo no avisé. Sí. Yo llegué de sorpresa. Incluso, este, Clovis había llegado antes. Y... Sí, tú te ibas a ir conmigo el martes, ¿verdad? El martes. Tú ya estás el martes. El martes, pero Alexia tenía trabajo. Entonces le dije, amor, el mier... Yo no sabes. Me habían dicho que iba a modelar, pero no sabía qué día ni nada. Entonces me dice, no, ya sabes qué. Modelas mañana, el doctor. Yo le dije a Alexia, llega para que me vas a modelar. Claro, yo estaba toda emocionada porque es primera vez. Aquí voy a comentar varias cosas. Número uno. Ya esto se había aclarado. De que ella no había ido intencionalmente a modelar. Lo que sí, este, yo dije es que. Ese era el momento de Clovis. No era el momento de ella modelar. Pero esa es una opinión mía. O sea, obviamente sí es mi opinión mía. Pero, o sea, no todo el mundo tiene que opinar de esa manera. Este, y él lo dice ahí. Él le dijo a ella, si a ti te hace feliz modelar, pues modela. Realmente, esa era la noche de él. Y los titulares terminaron siendo de ella. Ella no tiene la culpa. Ya hablamos de esto. Ella sabe lo que causa su presencia. Ella sabía que iba a haber titulares. Pero, ok, bueno, bueno. Si a Clovis no le molestó poco, nosotros no tiene por qué molestarnos. ¿Verdad que sí? Así es que corre. Perfecto. Entonces, tengo una información inside. De por qué es que ellos dicen. Lo de que, ah, pero es que yo no venía. Entonces, después llegué de sorpresa, etcétera. Sí, eso es real. Y la realidad es que absolutamente nadie sabía que ella llegaba antes de tiempo. Porque él le dijo a todo el mundo, incluyendo la producción de la obra, de todo. Él les dijo que ella llegaba jueves. Cuando le avisan entonces que él va a modelar, entonces me imagino yo que ella adelantó el vuelo o cambió el vuelo para llegar antes. Pero absolutamente nadie de la producción sabía que ella llegaba. Vamos a seguir. Primera vez que se iba a ver modelar. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué? Lo que tú quieras. Pero no vengo preparada. No vengo, no. Pero ahorita mismo ya estaban todas las modelos en el backstage. Ya estaban todas listas para desfilar. Todas vestidas. Entonces, en eso vino el diseñador. Y me puso una falda azul. Era azul, ¿verdad? Una falda azul. Y empezaron allí a coserla, a hacer todo literal, 10 minutos antes de salir a la casarela. Y ahí salí. Y me encantó porque, les voy a confesar, yo sí tenía un poquito de nervio de llegar a Puerto Rico. Porque, de cierta manera, nos habían dicho que Puerto Rico no me quería, que me podían pitar. Bueno, a Chloe se lo dijeron. Sí, yo tenía ese cierto temor porque, a ver, todo lo que pasó dentro de la casa, sabemos que dentro de la casa se vivió un fanatismo muy fuerte, la euforia, los sentimientos. Pero eso es un proyecto en el cual fue bonito en su parte y también otras cosas negativas. Y eso que se quedó dentro de la casa ya se quedó dentro de la casa, el chiste no es traerlo acá a la vida normal. Pues díselo a tu novia. Importante eso, se lo tienes que decir a tu novia. Esto lo van a ver más adelante. Pero, nadie puede olvidar que si se no en expresiones, ya una vez había terminado la casa con las mismas actitudes y las mismas cosas. Así que, vuelvo, si decimos eso, está bien, no es que esté incorrecto, pero hay que aplicárselo a todo el mundo. Y, vuelvo y repito, lo que pasó dentro de la casa no era una obra de teatro, no había un libreto. Eran las personalidades de cada cual. Por lo tanto, cuando sales de la casa, vas a seguir actuando exactamente igual. Siga contigo. Pues a veces pasa que uno lo viene arrastrando, que eso es malo, ¿no?, para la vida. Porque aquí es la vida real, aquí es realmente, esto es la vida. Bueno, sí, a él le hicieron pensar que Puerto Rico me iba a pitar, que no me iba a querer. Y qué bueno que fui, porque así pude demostrar que Puerto Rico me quiere. Me dio una bienvenida increíble. Recuerdo que cuando salí de la pasarela, yo estaba un poco nerviosa. Y cuando vi que todo el público empezó a aplaudirme, a gritarme, tomarme fotos y a decirme cosas tan bonitas, obviamente. Para empezar, el recibimiento de... Fue impresionante, no me lo esperé y por eso es que me hizo tan feliz. Y era un momento importante en mí porque yo nunca había hecho una obra de teatro. Yo estudié actuación hace 10 años, no había hecho una obra de teatro. Y era mi primera obra de teatro frente a 1.800 o 2.000 personas. Y obviamente ese momento yo lo quería compartir con mis seres queridos. Yo de hecho también quería invitar a mis hermanos de México, pero pues tenía cosas que hacer. Pero le dije a Alex, ¿sabes qué? ¿Vas conmigo? Y ella estuvo a punto de no ir porque también tenía trabajos, tenía cosas que hacer y los dejó a un lado. Chloe me hizo correr, literal, me hizo correr el último día. Me dijo, mi amor, vente, vente, quiero que vengas. Y obviamente yo quiero apoyarlo, yo quiero estar con él en todo momento. Para mí es importante sus éxitos. Obviamente que él tenga éxito también es mi felicidad. Ok. ¿Notaron eso? Esto es importante. Tomen notitas. Saca libreta. Vamos. Pon en el celular y en el notes. Ponga ahí en notes la primera. Clovis me hizo correr. El último día me hizo correr. El último día. Anoten. Se lo vamos a usar ahorita. Seguimos. Y por eso fui a Puerto Rico, para apoyarlo. Sí. Y le digo, yo estoy súper agradecido que me haya apoyado en ese momento. Para empezar, yo estoy, como les digo, agradecido con la gente de Puerto Rico que la haya recibido bien, que me haya recibido a mí. Es gente muy linda, de corazón. ¿Qué va a decir? Déjame parar algo rapidito. Esto ya lo habíamos hablado, pero quiero hacer la aclaración. El ambiente donde ella estuvo es un ambiente bien controlado, de gente bien específica. 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 O sea, San Juan Moda no es un lugar masivo. O sea, esto no es a dónde va el pueblo de Puerto Rico. No sé si me están entendiendo las masas. Esto es un lugar pequeño, o sea, para un grupo de personas específicas que son amantes de la moda o están en el mundo de la moda o en los medios. Si te van a tomar fotos, es un desfile y es un desfile de Luis Antonio, que es un, o sea, es un diseñador de siete pares puertorriqueños. Así que, claro, eso iba a pasar. Claro, en ese ambiente te van a aplaudir. Además, eres una figura pública. Eso no es el calentón, es a lo que me refiero. Y aún en el calentón, que esto ya yo se los había explicado antes, si tú eres una figura pública, siempre van a haber personas que se tomen fotos contigo. Eso siempre va a pasar. Pero tú lo vendes como que las masas te recibieron y Puerto Rico te ama. Ok, vamos a seguir. Bueno, pues, se vio cómo se unen para llegar a un fin, que eso es lo más importante. Y les digo, son buenos seres humanos y gracias por todo el cariño y el apoyo. Respecto a la obra, pues, son sentimientos encontrados, son sentimientos bonitos y a la vez tristes. ¿Por qué bonitos? Porque el cariño del público, cada vez que cuando salía al escenario, gritos, bonitas cosas me decían. Esto, soy súper agradecido con todo eso. Triste, porque creo que le hice pasar un mal momento a mi novia. No tú, mi amor. No tú. Lo que pasa es que, de cierta manera, no esperábamos que realmente Puerto Rico me diera ese recibimiento y que me hizo muy feliz. La obra de teatro, yo apoyo que mi novio haya participado en esa obra. Pero obviamente muchos no saben lo que sucedió dentro de la obra. Una cosa es burlarse de las cosas que pasaron dentro de la casa. Otra, tratar de humillar y faltar el respeto. Y de cierta manera, sí fue humillante la forma en que se refirieron a mí, en que... A ver, yo lo digo porque yo lo viví ahí. Sí. Hubo muchas cosas que no estaban en el libreto. Para empezar, yo el libreto no lo tenía. Yo, la obra... Sí. El día que llegué... Vamos a detener. No. No tenías el libreto. Vamos a ver esto. La gente divertida. ¿Qué estudiaste? Me habías dicho. ¿Qué estudiaste actuación? Tal vez no en vivo. Yo pensé que el guión, el guión lo vi, pero no lo he estudiado. O sea, ahorita esto... A mí me gusta más improvisarme, no salirme de la línea, pero improvisarme, meterle mi toque de mi personalidad. Pero está padre porque ya también son cosas que ya conozco dentro de la casa con Maripil y que viví. Pero sí, yo estudiaba... Si viste el libreto, no lo estudiaste, pero sí tenías el libreto y lo viste. Y ahí quiero que anoten que, by the way, voy a aclarar una cosa. A mí Clovis me cae brutal. A mí Clovis me cae súper brutal. Pienso que es extremadamente talentoso. Y yo siempre digo, bueno, aquí hay gente que la tiene, hay gente que no. Él la súper tiene. Súper tiene. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. O sea, él es una persona bien carismática, bien chulo, etc. Aparte de talento. Yo no voy a juzgar aquí a Clovis en el sentido de que... O sea, juzgarlo de embustero. No. Lo que yo pienso. Esto no es data. Es una... Esto que voy a decir ahora es una opinión. Yo pienso... Que... Ella se molestó por lo que pasó y él resolvió con un no sabía. Eso es lo que yo pienso. Pero... Vuelvo. Eso no es data. Ahora bien. De que tenía el libreto, sí lo tenía. De que vio el libreto, sí lo vio. Ah, que no lo había estudiado en el momento que Silvia le hizo entrevista. Ok. Pero sí lo viste. Y esto que voy a decir ahora, por eso es que divido. Lo que voy a decir ahora mismo es data. Clovis tenía su parte del libreto desde hace tiempo. O sea, su parte me refiero a sus líneas. Y eso se hace para proteger que no se vaya a regar el libreto, que no se spoileen cosas. Eso es una práctica común. Que mucho antes te envíen solo tu parte. Pero, una semana antes, él ya tenía el libreto completo. Esto es data verificable. Una semana antes, él ya tenía el libreto completo. No solamente eso. Otro pedazo de data para ustedes. Él estuvo en dos ensayos generales. Y otro ensayo, perdón, micrófono. Y otro ensayo, que se hizo en un cuartito, que eso super pasa, se pasan las líneas y demás y se practica. Él en una parte del live habla de que uno de los ensayos él no tenía sonido y que por eso él no sabía. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que voy a decir algo de eso. El ensayo vi y no vi todo porque no teníamos audio y uno escuchaba muy bien. ¿Cómo les digo? ¿Sí está bien que se burlen de cosas que se pasaron dentro de la casa? Vamos a detener. Mira, yo no vivo y crecí en el teatro. Pero, gracias a papá Dios, he tenido la oportunidad de hacer obras de teatro y de hacer stand-up comedy, que aunque no es el mismo formato, corre más o menos de la misma manera y no ha sido ni uno ni dos. Gracias a papá Dios y gracias a ustedes he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces. Es más, uno de los stand-up no había audio y yo lo hice completo sin audio. No me digas que porque no había audio tú no podías escuchar bien lo que decían los demás, porque eso lamentablemente te tengo que decir que no es verdad, mano. Y en el ensayo general, que es el último ensayo que se hace, que ese ensayo normalmente se hace con vestuario y todo, se llama ensayo general porque en ese ensayo es literalmente como si estuviera en vivo. Eso no me lo tienes que creer a mí. Busca la información, busca la data. Te lo digo a ti, no a Clovis. El ensayo general, tú tienes el micrófono puesto, tienes la ropa que tú tienes, o sea, el vestuario, tienes que tirarlo todo como si el público estuviera ahí, como si estuvieras en vivo con la gente. O sea, que tú sí, súper sabías el contenido del libreto. Y yo puedo entender, y en esa parte vamos a tocarla ya, yo puedo entender que hay cosas que se salen del libreto, pero la mayoría de las cosas de las que ella se está quejando estaban en el libreto y tú lo habías visto. Y tú lo sabías y tú lo ensayaste. Y aquí les voy a regalar, voy a hacer Santa Claus. Y aquí es que vamos a revivir de una buena vez la coherencia que Alexka mató en ese live y Clovis también, porque también Clovis fue parte. En ese libreto de la obra de teatro que no podemos perder de perspectiva, que es una obra de teatro con un libreto de cosas que pasaron en la casa de los famosos, supuestamente. Como es un libreto, es inventado para que funcione, para el teatro. Así es que corre, es un libreto. O sea, como una película. Vamos a hacerles una preguntita aquí rápido que tengo una duda. ¿Ustedes vieron, qué sé yo, Spiderman, la última? ¿Tú sientes que eso que pasó ahí pasó en la vida real? ¿O es una película? ¡Apam! No es lo mismo. No. Ok. ¿Tú has ido a obras de teatro? Es más, ¿tú fuiste, qué sé yo, a la obra de adolescente? ¿De Molusco y los nenes? No. Sí, fuiste. Ok. ¿Tú sientes que las estampas que pasaron ahí son cosas que pasan en la vida real? ¿O es un libreto? ¿Es una obra? ¿Tú sabes lo que es una obra de teatro? ¿Sabes cómo funciona? O sea, que el libreto no es real. Lo establezco porque aparentemente hay cosas que se cogieron como si fueran, qué sé yo, de verdad. Y entonces perdimos de perspectiva que es una obra. Y que es ficción. No es una obra biográfica. Ah, que se llama La Casa de Maripilí. Sí. Y todo va a correr de acuerdo a cómo es la obra. Lo que escribió el director, en este caso que es Miguel Morales. Voy con paciencia para explicarles más allá por qué les digo esto. Porque a lo mejor tú dices, Pam, yo sé esto. Pues sí, a lo mejor tú lo sabes, pero hay otras personas que no. ¿Qué pasa? Y lo explico también porque dentro de esa obra, Maripilí sí fastidia con Aleska, con libreto y sin libreto. Pero, ¿Adame también? Porque también sus líneas lo tenían. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué solo molesta la parte de Maripilí? Y entonces de Adame hablamos brutal. No lo comprendo. Esa es la coherencia que tanto pido. ¿Por qué de Adame no te molesta? ¿Por qué de Maripilí sí? ¿Por qué te crees que un libreto es algo de la vida real? No lo estoy cachando. Pero ya falta el respeto a mi novia. Y más que nada es lo que yo me siento más triste. Siento que me faltaba el respeto a mí. Eso fue lo más triste. Me decepcionó. Muchas cosas fuera del libreto. Yo sé que el furor, el estar ahí, que la gente se ríe por un chiste, por alguien. Pero yo sabía que ella la estaba pasando mal desde las gradas. Y pues yo en escenario me estaba tragando todo. Y lo hice por amor, por amor al público. Tú te rezaste antes, ¿no? Se rezó antes porque tenía cosas que hacer. ¿Anotaste eso? Saca otra vez las notas que estábamos haciendo. Tengo dos cositas aquí, dos notitas. Aleka, Clovis lo dice. No lo estoy diciendo yo. Clovis dice ahí. Tú te regresaste antes. Te regresaste antes porque tenías cosas que hacer. ¿Sí? Lo anotaron. Otra cosa que quiero que anoten. Anotaron como, que él lo explica ahí también. Como Clovis está diciendo que la improvisación, que está brutal lo de que las cosas se salieran de libreto. Porque él entiende el furor y la cosa, pero entonces él se sentía mal. No sé si recuerdan en el video que pusimos de la entrevista con Silvia. ¿Cómo él estaba hablando de que, de lo que mucho que le encanta salirse del libreto? Que eso es lo mejor que hay. Porque sale su personalidad. ¿Cuál es? Tenemos el camino del libreto y el camino de la improvisación. Te encanta. Pero entonces, para los demás, es el camino del libreto. Para ti no. Para los demás sí. Que obviamente fuimos al, o sea, fui al primer día, al primer día de la obra. No pensábamos que, que ella iba a salir con tantas faltas de respeto y entiendo. Obviamente yo traté de aguantar, de dar mi mejor postura. De hecho, habíamos tenido una llamada, la cual yo platicé con Mari Pili. Le dije, oye Mari Pili, Aleska es parte de mi vida y yo la voy a llevar. Está invitada. De hecho, si va a haber una cena, si se va a dar la cena para que compartan y todo eso. Pero yo no sé cómo la voy a tratar el público. Yo le dije, no pasa nada. Yo confío en el público y en el amor del público, que la va a respetar y la va a querer. Lo que pasa es que ella le quiso hacer pensar a Chloe que Puerto Rico no me quería, que me iban a quitar y que ella iba a hacer todo lo posible porque fuera lo contrario, que ella tenía miedo de eso, pero que no importaba, que ella me esperaba en Puerto Rico, que íbamos a cenar juntas. Y que nada, y que era recibida en Puerto Rico, que me veía en la obra. Lo cierto es que llego a Puerto Rico y vi que en la obra hizo todo lo contrario. Incitó a que el público me pitara. Dijo que yo era una hija de puta, que me había ido a Puerto Rico a buscar cariño de esa gente cuando Puerto Rico no me quería. Me sacó la puñita. Dijo muchas cosas feas, inventó que había estado con todos los hombres dentro de la casa. O sea, muchas cosas muy fuera de lugar, que obviamente... O sea, obviamente fue el lugar, pero más que nada... O sea, fue irrespetuosa. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? No la dejo, no lo dejo. Porque la propia gente que fue a apoyarla no se lo aplaudió. Y que en el momento... O sea, cuando ella dijo que Puerto Rico no me quería, ahí todos empezaron a gritar que era mentira, que Puerto Rico sí me quería, que ya no era Puerto Rico y que yo era bienvenida. Entonces, obviamente fue un momento incómodo. Podemos detener esto. Es que este es el tema, Manu. Yo no tengo problema... Digo, sí, o sea, como que... Si te ofendes por el libreto de una obra... Está brutal que Clovis se haga lo ofendido cuando él sabía, pero ok. ¿Te ofendiste por la parte que no estaba en el libreto? Ok. Cada cual, ¿verdad? Pero no puedes mentir. Aquí es donde... Aquí es donde... Es que... A mí lo de la mentira me desespera porque es una mentira al igual... ¿Qué es lo que está todo? Se acabó la casa. Ya, ¿verdad? Manu, pero es que en la casa te conocimos como eres y cuando sales de la casa sigues actuando de la misma manera porque es exactamente como eres. Y el problema cuando estabas en la casa era ese mismo que mentías y las mentiras eran 100% corroborables. O sea, eran verificables o lo que ustedes le quieran decir, pero era fácil saber si era mentira. Como en este caso, ¿cómo a ti se te ocurre con tanta cámara, con tanta gente que hay grabando las cosas, con tanta gente? ¿Cómo a ti se te ocurre decir que cuando ella dijo, cuando Maripili dijo que el público, que tú habías ido allí para ganarte el amor del público pero que Puerto Rico no te quería? Tú acabas de decir que la gente no le hizo coro, que la gente empezó a gritarle que sí te querían y que ella, Maripili, no era Puerto Rico. Pero tú estás mal de la mente, tú estás bien y te estoy preguntando en serio, tú estás bien, tú necesitas ayuda porque nadie miente de esa manera si no tiene algún problema. Yo les puse el video, la reacción del público fueron risas. Entonces, tengo data, les regalaré data. Si tú eres una figura pública y tú estás en una obra, una película, qué sé yo qué, y las personas que estén en escena, o sea, esto no aplica tanto a la película porque es grabado, más bien una obra. Y tú eres una figura pública, estás ahí y en escena. Hacen referencia a ti, sabiendo, el actor sabiendo que tú estás ahí, tú te ríes desde la silla y en ocasiones pasa que te ponen el spotlight. Y tú saludas, te reíste y seguiste para adelante. Ya está. ¿Ustedes saben lo que hizo Alex K? Esto es data corroborable. Ella, sin que, o sea, le estaba haciendo referencia a ella. Y ella cogió y se paró y empezó a saludar. Pero tú no querías spot, porque eso a ti no te gusta. Eso, fo, exposición. Escupimos la exposición, es a ti no te gusta. Fo, la odias. Sin embargo, hicieron referencia a ti, te paraste a saludar como una misa. Coherencia mía, mía. Continuemos. ¿Cómo para Clovis que estaba allí en la tarima? Eso es lo que más me dolió. Obviamente la falta de respeto porque, ok, pasé una, pasé dos. Y ya cuando se salen del texto, faltan respeto. Y yo arriba del escenario con gente que supuestamente me quiere, no hacen eso. Por eso la gente me pregunta mucho de que no estoy agradecido, porque yo no posteaba nada en la obra por eso. Porque yo estaba incómodo. Yo hice las obras por respeto al público, porque como ustedes saben, y el público que fue, ellos... Tengo una duda. Tengo una duda y ustedes me la pueden aclarar. Si es verdad que él no hizo promos, o sea, él no puso promos en sus redes sociales de la obra. Pero, él no puso promos de la obra ni antes de empezar la obra. ¿Cómo estabas incómodo desde antes? Son dudas. Son conscientes de que yo cada obra salía a compartir con ellos, a tomarme fotos, porque nosotros que somos artistas, actores, lo que sea, nos debemos a ellos. Sin ellos no somos nada. Entonces yo compartía con ellos, les daba una foto. Y la gente que lo veía en redes sociales, es por eso los motivos que yo no compartía nada. Porque me sentía incómodo. Es que fue muy feo, fue muy feo, mi amor. Obviamente, nosotros tratamos de no hablar de él. Tratá de hablar, pero ya no lo veía. Aguanté, aguanté el bullying, aguanté la falta de respeto, aguanté que me quisiera humillar. Gracias a Dios, porque Dios es tan grande, que el público no se prestó para eso. Y aún así, yo traté de mantener la calma. Incluso después tuve una entrevista con Telemundo, en donde me preguntaron por la obra. Yo hablé súper bien, o sea, traté de no darle énfasis a eso, porque obviamente... Vamos a detener estos momentos. Era algo muy incómodo y no quería darle como que fuerza. Ok. Vamos a ver dos cosas aquí. Número uno, vean el body language de Clovis. Vean el body language de Clovis cuando él trata de hablar. Y esto pasa varias veces en este live, varias veces. Él está diciendo algo y ella lo interrumpe, pero lo interrumpe para atacar, para meterle, para meterle. A Maripilio, a Romero, a quien sea. Pero ella interrumpe y él ya no sabe qué hacer con su vida. Se nota que le molesta, no sé si se le molesta, pero por lo menos se siente bien incómodo. Pero entonces, al otro día, ella sale a dar entrevistas a Molusco, a dar entrevistas en todas partes, diciendo que yo le quería robar el brillo, o que yo había querido ir para... Eso yo lo quiero aclarar. A Leska, yo que la conozco aquí afuera, no necesita robarle el brillo, ni a mí, porque me dicen que está conmigo por foco. ¿Cuál foco? No, 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 tal vez no lo necesita, pero le gusta hacerlo. Eso es probable. No, a lo mejor no lo necesita, pero le encanta. Por su luz, por eso Dios nos trajo a este mundo, para brillar, porque somos esencia. Si uno no quiere brillar, es por cada quien, ¿no? Entonces, a Leska no necesita luz de mí, de nadie. Ella brilla por sí sola. Todos brillamos, mi amor, todos brillamos con nuestra luz propia. Lo que les digo, es un momento, era un momento bonito, porque era compartir con el público de Puerto Rico. Aquí toda la gente, les hago una pregunta. Si ustedes tienen pareja, ¿por qué me dicen que no era el momento ni nada? Claro que sí, yo la voy a llevar a ella. Yo no puedo llevarla. No es por llevarla, Clovis. Yo pienso que no, o sea, ok, para empezar. No solo yo, hay mucha gente que piensa, por ejemplo, en lo del desfile, ese no era el momento. Ese era tu momento. El momento de Romé. O sea, estamos sacando la obra aparte. Tu momento. El momento de Romé. El desfile. No era su momento. Ella lo convirtió en su momento. No fue ella. Sí fue ella. Porque ella sabe lo que genera su presencia. Ella está bien clara de lo que genera su presencia. Y la responsabilidad cae completa sobre la persona que accedió a modelar. Pues es ella. A ella la voy a llevar a cualquier lugar que esté conmigo porque es mi pareja. Sí, la voy a llevar. Eso no es problema. Y se tiene que tener el respeto, ¿saben? Si los medios de comunicación, la prensa, tiene que cubrir el evento. Mira Luis, yo soy Puerto Rico y te hiciste brillar mi colección. Gracias, gracias. Qué bello. Qué bello. Amé tu colección. Me encantó. Me encantó que me hicieras parte de eso. Claro. Y realmente, mi amor, yo estoy feliz de estar contigo. O sea, igual. Y les decía que ella no tiene por qué brillar con otras personas. Ella brilla por sí sola. Brillezca. Y yo estoy contenta con ella. Me siento desilusionado, decepcionado. Consentidos en contra de la verdad porque, más que nada, también agradeció con el público que fue a aplaudir, a alentar eso. Pero cruzaron el límite de la falta de respeto que, les digo, yo en la segunda obra me pude haber ido. Espera. La gente fue allí a aplaudir. Eso. Estoy bien confundida. O fueron a aplaudir y a alentar eso. O fueron y hicieron un motín diciendo que Maribelino era Puerto Rico y ellos que se llamaban Alesca. Y ahí fue. Y no reaccionaron. Y no se prestaron. Estoy tan confundida. No sé si fue una o la otra. Me pude haber ido, pude haber dejado la obra, pero por respeto al público, no lo hice. Hubiese sido horrible. Es demasiado profesional, mi amor, pero siento que, o sea, realmente era para no ir más nunca a esa obra. Yo por eso, yo me iba a quedar hasta el lunes, hasta hoy. Yo me iba a regresar con Clovis hoy. Pero dije, primera y última obra que voy, me regresé al otro día a Miami porque realmente no voy a seguir apoyando el maltrato, no voy a seguir apoyando el abuso. Ya es momento de marcar un límite porque no puede ser que por el hecho de ser decente, por el hecho de tratar bien a otras personas, uno no puede dejar tampoco que te pisoteen, que traten de humillarte, de difamarte. Maripili me invitó a Puerto Rico, me invitó a cenar juntas una vez que yo llego y el día que llegué a desfilar, ella se molestó porque ya no quería que yo desfilara. Empezó a decir que yo estuve llamando al diseñador para desfilar, empezó a decir que yo estaba llamando a la prensa. Yo no llamé a ninguna prensa, yo no hice absolutamente nada sino llegar a acompañar a mi novio. Tengo preguntas, tengo preguntas y videos que responden mis preguntas. Sacan las notas, anotaste cuando te dije que Clovis dijo que Aleska se regresó porque tenía cosas que hacer, lo anotaste. Por ahorita, ¿cómo cambiamos la historia en el mismo live? Bueno, dámelo, qué sé yo, dame un cambio de historia tres lives más tarde, cuatro lives más tarde, pero en el mismo live cambiamos la historia. O te fuiste porque tenías trabajo y cosas que hacer, o te fuiste porque no puedes aguantar el abuso y el bullying y bla bla. Necesito saber cuál de las dos es, porque no pueden ser las dos. Recuerda Aleska, siempre te lo pido, son dos caminos, pero no nos podemos ir por los dos a la vez. No se puede porque no nos podemos dividir. Te fuiste porque tenías cosas que hacer, según dijo Clovis, tu novio que está ahí, o te fuiste porque no podías aguantar el abuso de un libreto. Tengo otra pregunta. Clovis, tu novio, ¿sabes quién? Esto lo conoce, está ahí contigo en el live. Clovis dijo ahorita, y mi corredor lo tiene en sus notes porque ahorita les dije que era importante. Clovis dijo ahorita que él llamó a Maripili porque él quería que tú estuvieras allí porque eso era importante para él y él lo quería compartir contigo y con las personas que fueran importantes para él. Y por eso él le dijo a Maripili que él quería que tú fueras. Llamó a Maripili para eso. Y Maripili, e incluso se fue más allá y preguntó, mira, si es que va a haber una cena para ver si te podía llevar, etcétera, y que pudiera hablar, bla, bla, bla. Y Maripili te contestó que después cenaban si él quería en Miami, en Miami, no en Puerto Rico. Y así fue que corrió, según explica Clovis. No yo, Clovis hace cuatro papitas en el live. Por eso es que quiero preguntarte. O Clovis llamó para que tú fueras, porque él quería que tú fueras. ¿O Maripili te invitó? ¿Cuál de las dos es? Porque cambia por completo la historia. ¿Cuál es? Y verlo en la obra. Fue lo único que hice. Y lo que les decía, la prensa, los medios, van a cubrir un evento y en el evento van a cubrir todas las partes. Claro, obviamente me van a entrevistar, me van a preguntar y lo único que hice fue hablar bien de la obra, invitarlos, hablar bien de todos ellos. Cuando por dentro yo me estaba muriendo, literal, por toda la falta de respeto que esa señora empezó a hablar y a decir en la obra. Yo me reí muchísimo, realmente estoy muy orgullosa de todo lo que se ha logrado después en la casa de los famosos. Estoy aquí apoyando a Clovis, a mi amor, apoyando a todos sus compañeros. Realmente la pasamos súper bien, tienen que venir a la obra. Yo estoy súper contenta porque la gente de Puerto Rico me ha recibido con gran amor, con tanto cariño, que realmente hasta me llena de sentimientos porque rectifico que Puerto Rico es un país lleno de mucha gente hermosa y además Mala se enamoró, Mala está enamorada y Mala cree en el amor. Mala, ya se llama el video. A mí por eso no lo voy a tocar. O sea, que eso que tú hiciste ahí fue mentir. Pregunto, tú mentiste en cámara. Tú dijiste que tú estabas orgullosa de tu novio y de todo el elenco, incluyendo a Mari Pili. ¿Cuál es lo que estás diciendo en el live? Que es contrarresta, pero anormalmente con lo que dijiste ahí a la cámara. En donde, ok. Mano, yo no te quiero llamar mentirosa. No quiero. Pero es que son dos cosas contrarias. ¿Cuál es la verdad? Porque hay una que embuste. O sea, soy yo. Estoy el caro. O sea, significan lo mismo y yo no estoy entendiendo. Porque es que es contrario. No es que es un poquito distinto. Es que es contrario. Entonces, tú dices que tú lo dijiste, pero comiéndote por dentro. Whatever. Sigue siendo una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que lo dijiste comiéndote por dentro lo que dijiste o lo que estás diciendo en el live. Hay una que es mentira. Pienso que ya es momento de cortar todo tipo de relación. Ella incluso le dijo a Clovis ayer, antes de ayer. ¿Qué fue lo que te dijo? Que comiéramos acá en un... Que nos reuniéramos a comer acá en Miami. ¿Qué iba a haber otro momento para más adelante? Para compartir. Ya, yo la perdono. La perdono a ella por todos los insultos. Por tratar de humillarme. Por tratar de que Puerto Rico me pitara y se burlara de mí. Pero ya más nada con esa señora. Ya yo no realmente no necesito una cena con ella. Yo no necesito hablar con ella. Ya ella me demostró quién realmente es. Es una mujer que un día te ama y al otro día te odia. Una mujer que no soporta el brillo. Pensé que habíamos salido de la casa y que esta es la retórica que estaba tomando todo el mundo. Pensé eso. Por un momento pensé que la retórica de la gente es. Ya salimos de la casa. Súperenlo. Pensé eso. Pero entonces escuché a Aleska decir exactamente las mismas palabras que decía dentro de la casa de los famosos. Y me confundo. No estoy contando con que Aleska está diciendo que Maripili está mal porque un día te ama y un día te odia. Pero esa es la misma exacta persona, Aleska, la misma exacta persona que dice en el live que está ofendida. Pero entonces en la cámara de telepunto dijo, exhortó a que viene la obra y dijo que estaba orgullosa de Maripili y de Clovis y de Romay y de Adame y de todo el elenco. Estoy bien confundida. Yo ajeno, en vez de ser feliz porque ella tiene todo para ser feliz, ganó la casa de los famosos, tiene todo el apoyo de su gente que la ama. Ah, pensé que no. Entonces, ¿por qué el énfasis en querer ganar? Espérate. No, pero me sigue confundiendo yo que estaba tan tranquila. Yo pensé, por lo que dijiste ahorita, en el mismo live, no ahorita en otro live diferente, ahorita en exactamente el mismo live donde estamos todavía. Pensé que habías dicho que la gente se le fue en contra y que le dijo a Maripili en la obra de teatro La Casa de Maripili en Puerto Rico que se fue soldado tan pronto que se hizo el anuncio. O sea, me refiero a que la gente que está allí está puesta para Maripili. Pensé que ahorita habías dicho que cuando Maripili te tiró, todo el mundo se fue en contra y le dijeron, ¡Tú no eres Puerto Rico! ¡Nosotros sí la amamos! Yo pensé. ...a otra persona en vez de agradecer que estoy yendo hacia su... Maripili te tiene que agradecer que fuiste. ...pero sí fue... ...apoyarla a ella, apoyar a sus compañeros, principalmente, obviamente fui porque está Chloe, fui a apoyarlo a él. Y en vez de estar agradecida, lo que hizo fue, ella pensó que iba a hacer todo lo contrario, que me iba a humillar. Y como no lo logró, al otro día empezó a decir de todo. Empezó a inventar, empezó a decir cosas, que quería robarle el brillo, que yo que quería ir a los camarinos. Yo nunca quise ir a los camarinos. Yo siempre dejé que Chloe hiciera sus ensayos y todo, aparte, yo nunca quise ir hasta allá. Siempre le dije, yo voy a llegar directo a la obra de teatro a verte y punto. Yo no necesito una foto ni con Romé, ni con Chloe, ni con nadie. Yo vine, fui a apoyar a mi novio y más nada. Yo no necesito ni foco, ni nada. Yo no necesito nada de ellos. Todo lo contrario, entre más lejos, mejor. Pero eso es lo que ellos no entendieron y simplemente creo que hay una falta... Estás pasando mal, ¿eh, Chloe? De amor también, de amor. Y de... no sé, ¿qué es lo que sientes? Lo que les digo es que yo me siento súper triste, súper desilusionado. Porque enfrente de muchas personas le faltaba el respeto a Lesca. Siempre se ha quedado en la misma línea. Sobre todo le faltaba el respeto a mí. Que eso yo no lo he hecho con ellos jamás. Y fue lo que más me dio tristeza. Porque, les digo, muchas cosas no estaban en el libreto. Yo se lo compartí al director. Me dijeron que lo hablaran, que lo hablaran. Pero, obviamente, cuando ya no fue a la siguiente día, bajó un poco. Bajó un poco la intensidad. Vamos a detener esto en un momento. Porque esto es importante. Y aquí voy con data. Clovis alega que se lo dijo al director. Ok. Voy con data. Muchas veces, el director tiene injerencia en hacer cambios en lo que es el libreto. Pero muchas veces no. El director no era la persona. Y entonces, mira lo que ocurre. El director te dijo. Eso tú lo estás diciendo. No yo. El director te dijo, tienes que hablarlo. Tú sabes con quién tú lo tenías que hablar. Porque es exactamente la misma persona a la que le hablaste todo lo demás. Además, no solamente esta vez. La vez anterior que viniste también. La persona a la que todas tus exigencias, todas tus situaciones personales, se las habla y te ayudan con todo. Pero, esa era la persona. Tú sabes quién es. Y no lo hiciste. Se lo dijiste a otra persona. La otra persona te dijo, ve y háblalo. No lo hablaste. Y eso de que los otros días le bajó, les explico. Esto es algo ultra normal. La razón por la que le bajó es porque Alexca no estaba. Cuando tú haces un stand-up. Les voy a dar el ejemplo que es. Y esto no lo estoy diciendo yo. Esto ustedes se lo pueden preguntar a cualquier persona que haga teatro o haga stand-up. A cualquiera. Mira, mi stand-up comedy. Yo le abrí el stand-up comedy dos veces en dos ocasiones. Un montón de funciones a Alejandro Gil. Ese stand-up comedy estaba producido por Molusco. ¿Ok? Porque él es productor de eventos, de obra, etc. Y su casa productora fue quien hizo los stand-up de Alejandro en los que yo hice el opening con mi stand-up. Hay una parte completa que es sobre Molusco en mi primer stand-up. Y el día, porque Molusco no estaba en todas las funciones. El día que Molusco estaba en la función. Ese día es en el que más uno le mete. Y en el día, o sea, en la parte que era completa de él. Ahí es que tú aprovechas y le metes sólido y te sales del libreto y le das con todo. Porque el hecho de que la persona esté en el público, que la persona a la que tú estés hablando esté en el público, hace que la reacción sea más grande de la gente. Así es que funciona. Al otro día, no le vas a meter tanto porque la persona no está y no va a tener tanto sentido. Yo sé que ustedes los dos son nuevos en esto. Estoy bien clara. Pero tienen que aprender de cómo funciona. Porque si no aprendes cómo funciona antes de meterte en un proyecto, te va a pasar esto. La intensidad, pero el día que fue ella, fueron faltas de respeto que yo en el escenario me quedé en blanco. O sea, yo ni sé cómo continué. Y me siento triste, me siento decepcionado. Yo les digo que yo llegaba, hacía mi obra y lo único que quería era irme porque me sentía incómodo. Y a los que dicen que Clovis no me da mi puesto, sí me lo da. Él sí me da mi puesto. ¿Quién dice eso? Pero él llegó a un sitio donde no le dijeron lo que iban a decir y se salieron del libreto. Yo pedí el libreto un mes antes y no me lo mandaban. Me mandaban mi parte. Te mandaban tu parte por seguridad. Así es que funciona. En el cual yo también no me gustó. Creo que me pudieron haber explotado más. Pudieron haber sacado a Gladys, a Superfamous. La gente quiere verte a ti, mi amor, a Gladys. La gente quiere ver tus personajes. No, una persona que diga que a ella no le gusta el escenario para decir que le gustan las pelines y a permitir que se metan con su novia. Eso no es así. Dame un segundo. Tengo varias cositas que decirte. Vamos a suponer que yo no conozco a Maripili. Incluso arreglamos los otros días. Pero esto es data. La obra se llama La Casa de Maripili. Y el libreto está hecho. Todo gira alrededor de que estaban detrás de Maripili. Romé, Adame y Clovis no son el elenco. Son invitados especiales. Está puesto en el afiche. La obra no se llama La Casa de Clovis. Si a ti no te gustaba el libreto que lo escribió Miguel Morales, un tipo que es un pro, se lo hubiese dicho. Se lo decías. Que tú querías brillar más. Y que tú querías meter tus personajes en la obra que se llama La Casa de Maripili. Y a lo mejor le ponían La Casa de Maripili y Clovis. No sé yo. No sé. Si Miguel hubiese hecho eso. Pero. O sea, tú no puedes cambiar. O sea, si a ti no. Está brutal. Porque tú estás diciendo, Alexka, que la obra pudo haber sido mejor si le cambiaban el libreto y el concepto. No, no te metas en eso. Eso no es tu problema. Y el concepto está mal. Porque no se trataba de que Clovis estaba con ella, sino que estaba realmente enamorado de Maripili. Es un libreto. No es de la vida real. Saquen la notita. ¿Te acuerdas cuando ahorita te dije? Si tú realmente te creías que Spiderman se pegaba a los edificios y detenía, qué sé yo, trenes y guaguas y eso con sus telarañas. O sea, pregunto, porque si tú estás diciendo que la obra no funcionaba porque tenía un libreto que era irreal, pues estoy asumiendo que tú cuestionas las películas también porque sientes que Spiderman no existe y no puede detener trenes con sus telarañas. Te lo juro que yo trato de entenderte, mano. Yo te lo juro. Yo trato. Yo súper trato. Yo no. Sí, yo creo que pude haber explotado más y pude haberle sacado muchas más sonrisas a la gente. Era tu primera obra de teatro. Vamos, démenos a más. Va a divertirse, va a vernos. Nosotros estamos muy agradecidos con todo Puerto Rico porque no se prestaron a las humillaciones y a la burla de una mujer. Porque Puerto Rico son personas buenas, son personas que nos dieron la bienvenida con tanto amor, con tanto cariño, que tenemos ganas de volver a ir. Y le damos las gracias por no prestarse al abuso y al maltrato y al escarnio público. Ahí está mi Jake y luego toda la gente que pregunta si va a estar en las siguientes obras, pues no, no va a estar en las otras obras. Les dije, creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente, obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra y todo esto, pero... ¿Y esta obra que no te gustó? Este, cruzaron la falta de respeto. Les digo, a mi novia y en especial a mí. A ti por tu novia. Porque a ti no te faltaron el respeto. Que me pasó. Y nada, gente, yo sé que va a haber más oportunidades en las cuales yo los pueda conocer. Y que él no necesita estar con esa gente para brillar, porque tiene mucho talento. Entonces, no hay que permitir el abuso y es hora de ya... Mira, ella trató de colocar a un país en mi contra y no pudo. No pudo. Puerto Rico me demostró que me quiere, que me ama, que soy bienvenida en su país. No necesito permitir un abuso o permitir ser humillada para que un país me acepte. Y qué bueno que fui, porque así le pudimos demostrar que todo lo que ella decía era mentira. Todo, todo, todo era mentira. Otra cosa, mi amor, ella dice que ella bajó a personas, a familiares para poder darme una entrada. Son entradas que Clovis tenía. Yo soy parte de esa obra y obviamente, por derecho, me tienen que dar mis tickets. Sea uno, sean dos o sean cinco, pues yo también estoy participando. Yo también puedo pedir mis entradas. Ella no tuvo que bajar a nadie para que yo fuera a la obra. No, y se sabía que Aleska iba a ir y yo había pedido a Aleska un más uno. Entonces, iba a ir con otra amiga. Entonces, eso también no me gustó. Que digan cosas que no son y más una persona que dice que me quiere. Eso no se hace. Una persona que quiere y respeta por más diferencia que supuestamente tenga conmigo. Supuestamente no, tiene. A una persona que quiere de esa manera sentir incómodo. Y yo les digo algo. ¿Qué le hice yo a esa señora? No puedo hablar. ¿Qué le hice yo a ella? Ahí en la obra tiene personas que realmente se metieron con ella. Que le dijeron un sobrenombre. Que le crearon un sobrenombre para meterse con ella. Otra persona que le hizo una campaña de maltrato. Y ahí ya están los... Vuelvo nuevamente. No quiero leer. No quiero leer. Ninguna persona. O sea, si es coherente y estás criticando ambas cosas, brutal. Pero no quiero leer doble vara. Maripili tiene que entender que la casa ya se acabó. Ok, súper sí, estoy clara. Pero no me utilices esa línea para defender lo que esta mujer está diciendo. Porque ella está 100% dentro de la casa ahora mismo. Ella no tiene ni un pie afuera de la casa ahora mismo. Lo perdonó y está ahí con ella. ¿Qué le hice yo a ella para que no me pueda perdonar? Porque ella habla de perdón. Me dice, vamos a perdonarnos. Y después al otro día, cuando me ve llegar, entonces me sale con esa patada. Una persona que no mantiene su palabra. Una persona tan cambiante. Una persona que le gusta humillar. Una persona que ha sido hasta víctima del bullying, del maltrato y de todo. Y que ella se preste para hacerlo hacia otras personas. No está bien. O sea, no está para nada bien. Ahí es donde uno se da cuenta que no es solamente una estrategia dentro de la casa. Y te vas a arrancar la oreja. Ella es así. Entonces, para tener personas así cerca, es mejor alejarse. Porque no podemos permitir que ese tipo de persona haga tanta maldad en la vida, en el mundo. Y que todo es una mentira. Que ya está en un rant. Entonces, cada cosa que dice es una mentira. Mentira tras mentira. Igual tú, pero vos. Pero bueno, desde nuestro corazón, siempre vamos a agradecer el éxito a todo el mundo. Porque todo el éxito se lo merece en todo el mundo. Todo el mundo se necesita. Es sábado, que sea exitosa, que sea feliz. Tiene todo para ser feliz. Tiene todo para estar en la vida. Entonces, ella habla de que le están apagando el brillo. Pero ya va. Ella es la que no soporta el brillo ajeno. Y la que quiere apagar el brillo de otras personas. Intentando, difamando y diciendo cosas que no son. O sea, ahí es donde te das cuenta la falta quizás de autoestima. O que no se siente lo suficientemente realizada en la vida como para tener que dañar a otras personas. Y decirles a la gente que la casa se acabó ya. Dejen el fanatismo. Díselo a ella. Y por eso era porque yo no estaba activo en las redes sociales. No me sentía cómodo. Mis compañeros que yo compartí escenario con Alfredo. Igual todo que la pasé muy bien. Muchas gracias con Alfredo. Pero entonces, si Alfredo también le somete a Alex, que es la obra. En el libreto. ¿Por qué con Alfredo sí? Esa es la parte que no logro entender. ¿Recuerdan que ahorita sacaron las notas de nuevo? Alfredo le tira. A Alex, que es la obra. ¿Por qué con Alfredo está bien y con Maripili no? Vuelvo. ¿A mí qué me importa? O sea, si le dices que si a ti no te gusta Maripili o si sientes que merece una crítica o lo que sea. Brutal. Esa es tu opinión. Nítido. Pero no me puedes decir. Tú, tú que me estás viendo. No me puedes decir que aquí no hay una doble vara, mano. Vamos todo el mundo igual. Salí a The Show por respecto al público. Pero se sentía mi incomodidad. Porque sí, yo sabía que iban a decir cosas de la casa. Pero no saltar esa línea de la falta de respeto. Y más. Es una comedia. Yo arriba de un escenario, dando la cara. Eso fue lo que me partió a mí. Me derrumbó. En su momento no lo dije. Pero sí les quiero decir, yo ya no voy a estar en las obras. Ya no están ni atendiendo lo que están diciendo. Yo no voy a estar en las obras. Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros. Que triunfen. Que brillen. Porque tienen todo para hacerlo. Y lo están haciendo. Y nada, gente. Que no está atendiendo. Esto era para compartir. Para decirles que nosotros estamos bien. Porque dicen que por ahí que estábamos mal. Al contrario. No, todo lo contrario. Obviamente sí me fui un poco dolida de Puerto Rico. Porque no esperé que sucediera eso dentro de la obra. Pero ya realmente estoy más tranquila. Ya Clovis al fin. Ya terminó con ese compromiso que tenía. Yo podría estar ahí en los camarinos brincando de arriba para abajo. Y en la obra. Pero yo no me sentía cómodo desde el primer día. Lo hice por profesional. Pero bueno, ya. Tú pudiste haber estado brincando y saltando en los camarinos. By the way. No sé. Te pregunto porque no lo sé, Clovis. Cuando tú dices el primer día. Tú te refieres desde los ensayos. O sea, como que desde el día uno. Desde los ensayos o el primer día de la obra. Pregunto. Porque ahí tú dices que tú no te sentías cómodo desde el primer día. Y que lo hiciste bajo presión. Si no te sentías cómodo desde el primer día. Y te refieres literalmente a desde el primer día desde los ensayos. En donde ya tú sabías. El libreto. Que incluso sabías de antes. Pero vamos a contar desde aquí. Porque no dijiste nada. A las personas indicadas. Y esto aquí. Esto ahora mismo que voy a decir. No es data. Es que yo pregunto. Yo súper pregunto. ¿Te sentías incómodo por el contenido de la obra? ¿O te empezaste a sentir incómodo porque Alexia empezó a pelear por eso? Pregunto. Porque no tengo la respuesta. Pero me hace pensar también. En la primera vez que viniste. Que fue para el cumpleaños de Maripili. En donde todo el mundo estaba compartiendo chuchupán en el cumple. Y tú estuviste un ratito. Y después te fuiste. Tú viniste. Para el cumpleaños de Maripili. Las diferentes actividades. Pero después te desapareciste. ¿Por qué? También te sentías incómodo. ¿O Alexia te dijo algo? Yo pregunto. Porque yo no tengo la respuesta. Porque yo no estoy allí con ustedes. Pero yo súper pregunto. Yo creo que aquí es bastante claro. Quién tiene la voz cantante en esta relación. Y después les digo algo al respecto. Ya. Para cerrar los creemos. Sí, vamos a cerrar con esto. Quiero aclarar que va a ser la primera y última vez que vamos a hablar del tema. Porque no queremos seguirle dando énfasis a esto. La gente que ha preguntado por Romer. Romer es otra persona que me da una cara y luego hace y dice otra cosa. Aquí fue. Cada vez que él ha compartido con nosotros. Él ha compartido con yo. Lo meto, hermano. Él ha compartido conmigo. Escuché que... Para que no se mueve. Y mira en la mano. ¡Pap! O que yo quería fotos con eso. Nada de eso es verdad. Y me voy del tiro. Y él es el que no ha querido. Bye. Que la gente sepa. Como que te fuiste del tiro. Se ponen haters. O no sé realmente qué es lo que quiere esconder. Mira cómo se enferma ella. Sí, es una persona que muestra una cara. Mi amor, pero no quites la cara. Porque estamos aquí hablando de las verdades. Y la gente... Yo quiero que la gente sepa también la verdad sobre esto. Sobre una persona que le reclama a Clovis. Que no puede decir que estuvo conmigo. Que compartió conmigo. No sé qué se esconde. No sé qué es lo que le está escondiendo al mundo. Nosotros hemos compartido. Estamos bien. No nos la llevamos mal. Todo lo contrario. Pero no sé qué necesita él esconder. Y la realidad es que... Señores, ya el reality se acabó. O sea, ya se acabó. Ya no necesitamos escondernos de nadie. O hacer pensar que nos la llevamos mal con alguien. Para estar bien con otros. O sea, no es necesario. Realmente no es necesario. Entonces, seamos honestos. Seamos reales. Y empecemos a respetar. Y no a dar una cara que no somos. Eso es... Yo no necesito... La cara de Clovis. Yo no necesito realmente convivir o estar con ellos. Yo simplemente respeto. Porque eran o estaban compartiendo amigos de mi novio. Pero realmente no me ha parecido la actitud que han tenido durante todo este tiempo. Porque ha sido desde que salí de la casa. Y Clovis lo sabe. Sí. Pero bueno, mi gente. Se cierran ciclos. Se abren nuevas puertas. Y... Y nada. Pura alegría. Pura paz. Ahí comentarios positivos. Estoy leyendo. Vamos a cerrar con esto. Yo me pregunto. Estoy llena de preguntas hoy. Llenas de dudas. Algunas que me acaban de... O sea, que me confundieron aquí. Y otras que, pues, tenía. Si esto fuera al revés, ¿cómo correría? Me refiero a lo siguiente. Cóganme a mí de ejemplo. Yo tengo a mi novio. Y yo... Y ustedes están contentos por un montón de oportunidades que están surgiendo laboralmente en mi vida. Y ustedes me siguen y se ponen bien felices con todo lo que me está pasando, etc. Pero ustedes no soportan a mi novio. Por la razón que sea. No sienten que es bueno para mí, etc. ¿Qué pasaría si yo perdiera o empezara a perder oportunidades? Porque mi novio se molesta porque yo las haga. Porque mi novio se molesta porque le caen mal mis amigos. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes sentirían que yo estoy corriendo por la de él? Me estoy dejando dominar. Y estoy afectando mi carrera por mi novio. Pregunto si ustedes lo pensarían. Yo les pregunto también. ¿Ustedes pensarían que yo estoy en una relación tóxica o abusiva? Les pregunto. ¿Ustedes piensan eso o pensarían eso si me pasara a mí? No sé. Solo planteándome cositas. ¿Cómo serían las cosas si fueran al revés? ¿Y sabes qué, Clovis? Voy a estar en desacuerdo contigo con algo. Yo estoy súper de acuerdo. Con que tú tienes un brillo brutal. Claro que lo tienes, hermano. Claro que sí. Pero estoy en desacuerdo contigo cuando tú dices que nadie te puede opacar tu brillo. Sí. Te lo pueden opacar. Sí. Te lo pueden nublar. Y si existe tal cosa como que te pueda afectar el hate ajeno. Y si todo lo que rodea a la persona que está a tu lado es negativo, esa negatividad te va a afectar. Yo espero que no sea así. Porque lo juro. Espero que no sea así. Porque, hermano, te admiro. Y pienso que eres bueno. Y pienso que tienes un potencial brutal. Y tienes unas oportunidades del más allá. Pero la gente no aguanta para siempre. Y si quieres, la prueba más grande de lo que te estoy diciendo. Que no es un invento. No es una simple opinión. Hay una data que acompaña. Esta semana, se supone que todo el mundo, incluyéndome, las personas que hacen contenido, prensa, etcétera, estuviéramos hablando de lo brutal que te quedó la pasarela. De lo mucho que nos reímos contigo en la obra. De cómo la partiste. Pero no es así. Estamos hablando de esto. Y tú no fuiste el que hiciste este life. Tú participaste de lo que la otra persona quería que pasara. No dejes que nadie te robe tu brillo.